¿Qué es lo que intenté presentar el día de hoy? En el texto escrito está mucho más desarrollado, pero que tiene que ver con los contextos de las múltiples crisis que atravesamos derivadas del modelo capitalista de desarrollo en el que estamos inmersos. A partir de eso desarrollé un conjunto de acercamientos a los diferentes territorios de los jóvenes, especialmente en América Latina, a través de lo que llamo el circuito, para tratar justamente de construir una articulación entre identidades, prácticas y contextos de despliegue de estas identidades y de estas prácticas, donde, digamos, ubico por lo menos cinco circuitos, que serían de los inviables, estos jóvenes que ya están más allá de cualquier posibilidad de incorporación a una vida digna, donde estarían los migrantes, donde estarían estos jóvenes que se ven imposibilitados de salir de sus comunidades por la pobreza extrema. Un segundo circuito, que sería el de los asimilados, que sería este circuito por el que transitan jóvenes que, digamos, por falta de opciones, han tenido que, digamos, pactar con el sistema y aceptar condiciones de vida muy precarias, trabajo informal, ¿no?, trabajo incluso a veces de inmigrante, etcétera, etcétera. Un tercer circuito, que sería el circuito de la paralegalidad, por donde transitan jóvenes, digamos, que han hecho un pacto, ¿no?, por la opción, por el crimen organizado, la violencia, y que, digamos, está compuesto este circuito, o integrado por jóvenes en condiciones de pobreza, en condiciones de marginación extrema, y que encuentran en estos territorios del crimen organizado posibilidad de afirmación social, ¿no? Un siguiente que tendría que ver con los incorporados, comillas, que todavía gozan de ciertas garantías, ¿no? Y finalmente, un circuito de activistas, ¿no?, muy numeroso también, que estarían haciendo propuestas muy interesantes, digamos, frente al sistema, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que intento es justamente comparar, hacer un análisis comparativo y crítico de cuáles son los componentes, tanto de diferenciación como de similitud, entre jóvenes que están en circuitos precarizados y jóvenes que están en los circuitos del activismo. Mira, he estado siguiendo el Movimiento 32 prácticamente desde la primera vez que salieron a la calle, tanto en la Ciudad de México, como en Guadalajara, como en Ciudad Juárez, en Querétaro y en Aguascalientes. Es decir, lo que te podría decir es que no se puede pensar que el Movimiento Yo Soy 132 es un movimiento homogéneo, ¿no?, con una composición definitiva, sino que es justamente un mapa abierto a posibilidades de pensar y de actuar de otro modo, ¿no? Yo diría que todavía no hemos visto todo, ¿no? Es decir, los movimientos entran en fase de latencia, en fases de visibilidad y me parece que en este momento el Movimiento 132 se ve sometido en sus diferentes configuraciones regionales y locales a desafíos muy complejos que pasan justamente por sus intuiciones iniciales que tenían que ver con la democratización de medios, con una crítica profunda a los aparatos, digamos, de representación política, pero fundamentalmente a cómo van a incorporar las agendas locales para repensarlas, ¿no? Entonces, estamos en un proceso interesante. Yo, sin duda, creo que es mucho todavía lo que podemos esperar por ahí y que justamente lo que acabamos de ver en el Distrito Federal hace el día de junio, o sea, hace dos días, ¿no?, dos días, la represión a los jóvenes que salieron en la conmemoración y marcha a propósito del halconazo de 1971 y la representación, la represión a la que fueron sometidos indica una posibilidad del retorno del 132 a la calle, ¿no? Veremos, esto se está articulando, pero lo que sí me parece central es señalar que el 132 no es lo que pasa en la capital del país, ¿no? Sino que es mucho más complejo, mucho más diverso y rico. Este es un proyecto que titulo Cuando morir no es suficiente, que es un título que tomo parafraseando de una de mis entrevistas a uno de estos jóvenes, un ex sicario de la familia michoacana, cuando él al final de la entrevista y yo le pregunto que cómo se imagina su muerte, él me dice, pues yo pienso que me gustaría morirme con una bala expansiva en la cabeza para ya no acordarme de nada, o mejor echo pedacitos para evitarle a mi jefa el dolor de velarme. Y entonces él guarda silencio un rato y me dice, porque sabes, señor, en este jale ya no alcanza con morirse, ¿no? Entonces a partir de esta entrevista yo tomo este título de Cuando morir no es suficiente para tratar de entender justamente los mundos del sicariato juvenil, la precarización, el modo en cómo se relacionan con la violencia, con sus cuerpos, con los cuerpos del otro y ha sido un proceso sumamente complejo y largo en el que llevo ya más de tres años y todavía, digamos, estoy por hacer algunas entrevistas más para poder tener, digamos, algo que me interesa mucho, tener, digamos, las variaciones regionales, ¿no? Porque sí considero que los contextos locales tienen un papel central, ¿no? En el modo en que se configuran estas biografías. ¡Gracias!